hay quien dice que la salsa se murió más salsa que pescado maestro bueno vamos a recordar yo le dedico mi guaracha a todos los rumberos buenos y a cada uno a cada uno enviaremos un saludo bien sincero pero que venga a bailar pero que venga a gozar si es que tú quieres tocar si es que tú quieres bailar ven, ven a mirar, ven, ven a escuchar a su oirás algo nuevo ven, ven a mirar, ven, ven a escuchar a su oirás algo nuevo ven, ven, ven para que goce el rumbero 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 Esto se ha puesto sabroso, oye, no lo dejes para luego Ven, 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 para que goce el rumbero Pero que mira, ven, rumbero, oye, escucha, escucha a un gocero Ven, 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 para que goce el rumbero Ahora mira, te traigo a Valentín, ahora la cosa se puso buena Ven, 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 para que goce el rumbero Si yo te invito a amaranchar, óyeme el rumberito Ven, 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 para que goce el rumbero Está en la pista caliente, hoy este buro hace calorcito Ven, 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 para que goce el rumbero Pero que mira, ven, rumbero, oye,zte para luego, te digo Ven, 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 para que goce el rumbero Pero que mira baila sabroso en el medio del salón Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, 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 para que goce el rumbero Oye, una invitación a todos mis compañeros Ven, 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 para que goce el rumbero También quiero saludar esta noche a mi amigo el cantero Ven, 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 para que goce el rumbero Sí, para que goce el rumberito, para que baile sabrosito Ven, 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 para que goce el rumbero Camina, 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 camina ahora No lo dejes para luego Ven, 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 para que goce el rumbero Te digo esta noche, caballero, estos se han puesto bien buenos Ven, 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 para que goce el rumbero Un saludo de corazón te digo yo A todos los rumbero Ven, 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 para que goce el rumbero Oye Oye Tapoche me ya En la tumbadora El señor Víctor Roque Chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que goce el rumbero. Esta noche entonces ha puesto bueno. Para que goce el rumbero. No, 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 no. Para que goce el rumbero. Yo le dedico mi guarecha. Para que goce el rumbero. ¡Oh, otra vez! Esto hace frío. Para que goce el rumbero. Para que goce el rumbero. Sí, y lo haga sabrosito. Para que goce el rumbero. No lo dejes pa' mañana, mi amigo. Para que goce el rumbero. Aquí en la ciudad de Nueva York. Para que goce el rumbero. Para todos los bailadores con sabor. Para que goce el rumbero. Camina, 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 camina ahora. Para que goce el rumbero. No lo dejes pa' mañana. Ven, ven, ven. Para que goce el rumbero. Vaya, muchas gracias.